Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle amigo préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle y después de adentro él le responde no me fastidies ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario también les aseguro pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abrirá hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado y si le pide un huevo le dará un escorpión si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre del cielo dará el espíritu a aquellos que se lo pidan palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos amigos aquí nos habla un poco de la insistencia este amigo que viene a golpearme de mina se lleva porque tengo una visita a Narecoimbae un poco de pan querido amigo por favor si me puedes prestar sin embargo podemos entender y esto es interesante verdad queridos amigos que dice que por la insistencia no le dará no le dará simplemente por ser su amigo se levantará al menos a causa de su insistencia en realidad lo que hoy la palabra de dios nos está diciendo es que tenemos que ser constantes tenemos que ser perseverantes y tenemos que ser insistentes insistentes con el señor pedir y se les dará luchar empeñarse señor llegó a amonga coasejina coayepa llegó a mes epiponadea señor jesús para que podamos evangelizar para que podamos hacer llegar tu buena noticia pero ese querer ya es el poder también para comenzar y para movernos ese querer ya se tiene que hacer una realidad dentro de nosotros porque nos empapamos y decimos si señor se peala ya vosena se peala ya que seena que tú estás en medio de nosotros y que tú nos das esta gracia especial entonces toda la fe en el señor es también un pedido insistente en creer en adherirnos y la oración evidentemente que como es la fuente para que nosotros podamos llegar a Dios porque la oración es siempre un medio importante que nos hace llegar a Dios y luego para tomar este compromiso ahora también una vez más no se insiste en lo mismo también les aseguro pidan y se les dará después dice busquen y encontrarán tantas cosas necesitamos queridos amigos encontrar en nuestra vida encontrar el sentido de tantas cosas de nuestra humanidad en la medida en que ustedes lo cumplan y lo vivan y se esforzan encontrarán y al que llama también dice se le abrirá hay alguien entre ustedes que siendo padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado no no hay ningún padre que haga eso así es que también nosotros tenemos que entender hoy pero para dar a entender que la gracia del señor actúa siempre verdad la gracia de dios que está ahí presente va a depender de nosotros como nos referimos como nosotros comenzamos a luchar y a empeñarnos y en esa medida es que nosotros también vamos a ser bendecidos por el señor en síntesis en síntesis ya llamó en getágena ape nada más y nada menos que del compartir los bienes nada más y nada menos queridos amigos de compartir la misma común unión opeamos y nada la eucaristía porque venimos de todas partes pero sin embargo el señor nos recibe para que podamos hacer lo nuestro para que podamos entrar en esta sintonía profunda con cada uno de los que hacemos este camino pidamos entonces esta gracia hoy aquí queridos amigos para que la realidad de cada cristiano sea esa fecunda que hace crecer todo lo que vamos plantando que sea fecunda y que haga crecer sobre todo nuestra espiritualidad y sobre todo también nuestro compromiso que así sea que así sea